saludos amante de los palets el día de hoy vamos a hacer una mesa de centro o una mesa ratona también como la conocen hecho de 100% de palets bien acá está el palet como ven le hemos sacado los tacos ahora vamos a cortar los clavos como bueno yo tengo en este caso mi sierra sable mi fila miga y está con una hoja para cortar acero ya sin clavos vamos a cortar en esta dirección lo medí y tiene un total de 45 centímetros lo cual para mí está bien me ayudo con mi sierra circular en este caso también lo pueden hacer con una un serrucho normal o incluso una caladora mido las tablas que le voy a adherir después para completar nuestra mesita vamos a lijarlo más que nada porque la suciedad atrae insectos arañas etcétera no entonces mejor tenerlo limpio por la parte de delante y por la parte de atrás también vamos a limpiarlo en este caso estoy utilizando mi amoladora con un disco flat de grano 40 bien de lo que nos sobró del palet que cortamos vamos a sacar las tablas para completar nuestra mesita una vez ya sueltas vamos a sacarle los clavos yo lo hago con un clavo que está cortado debido a que si lo hago con un clavo con punta tiende a irse para un lado y para el otro a veces se templa y te duele mucho la mano y así puedo sacar los clavos este es un pedazo de madera que estoy cortando lo justo a la medida para completar nuestra mesa nos ayudamos de la sierra caladora en este caso no decidí hacerlo con la sierra circular porque me resultó un poco tedioso así que la calabra me pareció más práctico hacerlo lo corte un poco más grueso para poder cepillarlo luego y que calce perfectamente si lo hubiera cortado que sea un poco más delgado hubiera estado bailando disparejo entonces no me hubiera gustado me gusta que esté preciso para darle mejor acabado bien vamos a colocarlo con paciencia y cuidado sin romperlo por favor nos sellamos del martillo y golpeando suavemente vamos a colocarlo de la manera correcta atornillamos todas nuestras tablas en este caso no usé una broca guía simplemente utilice la broca ya gruesa para ocultar el tornillo me parece más práctico la verdad bueno aún no tengo una broca bien ahora así que tengo que hacer esto mayormente pero utilizo una una broca guía y así ha quedado y este es el reverso vamos a emparejarlo con un cepillo dale like al vídeo si sientes una pequeña satisfacción cuando ves la viruta saliendo después del cepillado no sé pero a mí me gusta mucho realmente recuerden les voy a dejar el vídeo en la descripción con unos tips para poder cepillar fácilmente y que el cepillo no se atraque o se atore más allá vamos los huecos con una más no masía casera que también se lo dejo acá ya va quedando ahora vamos a limpiarlo con nuestra amoladora vamos a sacarle todo el excedente de pegamento o de masilla que hicieron vamos a cortar las patas también a una medida de 45.5 pasa que la mesita tiene un grosor ya de 4.5 centímetros y yo quería hacerlo a la altura de 40 centímetros ya que he hecho un par de sillones que la banca es de esa altura entonces quería que esté más o menos una vez cortado las cuatro patas vamos a cortar para los lados de nuestra mesita solo es cuestión de medir y de cortar fíjense muy bien de la manera que lo estoy poniendo los laterales más largos lo estoy poniendo al ras que triste si lo estoy poniendo al ras más adelante explicaré mejor eso muy bien ya va quedando en esta parte de proyecto me percaté que la amoladora no le había dado un acabado bien liso así que tuve que volver a cepillarlo disculpen el desorden tenemos todo acá prácticamente hasta la gasolina se ha caído pero acá ya está el resultado lleva tomando forma verdad como ven le hemos puesto tres tornillos nada más en los largos en los otros costados solamente lo he puesto dos para mí suficiente muy bien amante de los pales ya estamos casi acabando con una lija número 150 vamos a lijar nuestra mesita para darle el acabado final una vez lijado vamos a echarle preservante de madera lo venden en cualquier ferretería y bueno es económico con una brochita ahora sí le echamos el barniz amigos la mejor parte le estamos dando el acabado final ahí estoy en una velocidad super flash para que no demore mucho el vídeo y tampoco se aburran ese día estaba con short los mosquitos me estaban comiendo vivo así que estuve bailando de vez en cuando bien ahora las patitas vamos a ponerle dos tornillos en cada una de ellas para sujetarlas también puede hacerlo de la parte delantera y listo amigos ya quedó y no lo olvides si eres un amante de los paletes y el reciclaje te invito a suscribirte porque estaremos subiendo nuevos vídeos de cómo hacer tu mueble 100% de paletes si le quieres agregar más estabilidad a tu mesita puedes ponerlo así las patas y bien hasta aquí el vídeo suscríbete al canal y dale like si te gustó el vídeo